Bueno, vamos a empezar con un poco qué es el nuevo sistema de información inmediata del IVA, el SII. Veremos primero una parte teórica muy muy breve, de dos minutos, y luego veremos el módulo, que es lo que todos queremos ver, un poquito Ignacio que nos muestre cómo vamos. Vamos aquí. Bien, ¿qué es el SII? A ver, cualquier empresa que estuviera ahora en el Redeme, en el IVA mensual, que hiciera 3,40, a partir del 1 de julio tendrá que presentar el SII. Hasta, desde el día 28, 29 de mayo, hasta el 15 de junio se podría dar de baja, siempre y cuando esa empresa estuviera de forma voluntaria en el Redeme, en la evolución del IVA mensual. SII es gran empresa, no ha de hacer nada porque ya está haciendo IVA mensual y caerá en el SII. Independientemente de que hiciera 1,3,40, grandes empresas caen todas. A ver, es importante que el 15 de junio es el último día para poderse dar de baja. Empresas que facturen menos de 6 millones, que les devuelvan el IVA, pero tampoco sea mucho, si quieren este dolor de cabeza lo pueden coger y si no se pueden dar de baja hasta el día 15. A esto salió, creo que la semana pasada. La idea del SQL es enviar todas las facturas emitidas y recibidas en 4 días. Este primer ejercicio hay 8 días. Es información divertida, ¿vale? La cual haciendo va a contrastar, muy bien contrastada, que Ignacio lo veréis, la factura de venta con la del proveedor. Es tan absurdo como si alguien pone en el número de factura de venta 2017 barra 38 y el otro le pone 2017 espacio 38, haciéndote, va a mandar un error diciendo alguien de los dos no lo está haciendo bien. O sea, que el volumen de gestión que implica y lo bien que lo tendremos que hacer todo es importante. Eso ya lo hemos visto. Bueno, según Hacienda dice que son aproximadamente unas 63.000 empresas. Me comentó Ignacio, y ahora te robo tus palabras, que en el País Vasco y Navarra empezará en 2018, no en julio de 2017. Bueno, no pasa nada. Perfecto. Y una cosa importante, el primer semestre se ha de enviar, desde junio a diciembre tienes que enviar todas las operaciones del primer trimestre. Eso nos va a explicar Ignacio cómo lo vamos a hacer, pero toda esa información también se tendrá que transmitir, porque en realidad desde el 1 de enero, Hacienda ya va a empezar a obtener esa información de todas las empresas que al final estén en el sí. Bueno, esto es lo que hemos comentado. Facturas emitidas y recibidas. Será el mayor grueso de cosas que tendremos. Es lo más preocupante. Operaciones intracomunitarias, pocas empresas yo creo que nos pueden llegar a afectar. Libro de bienes de inversión únicamente es cuando caen por rata, lo veremos en una diapositiva, si no se mandan directamente con las facturas de compra. Y la última opción, que tampoco creo que haya muchos casos, pero también tendremos que contemplarlo, porque tendrá que estar todo activo. ¿Datos que hay en el libro de facturas emitidas que hay? Pues bueno, los datos de contacto normal, el campo de inscripción que tiene que ser no puede ser un campo genérico, es decir, no vale la prestación de servicios para todo, sino que ha de ser diferente para cada uno, hasta 500 caracteres. Una factura, a lo mejor, de Landatel que tenga 8 páginas, no sé cómo funcionará. Supongo que al 500 van a cortar y van a ver lo que van a ver de la factura. Será también parte de la gracia. Vale, ya digo que voy a ir rápido. Más o menos los datos los tenemos todos. Vale. Esto es la prioridad de envíos, que es lo que hemos comentado. Cuatro días, pero este año nos dejan hasta ocho días para mandar esa información. Es importante, que lo vamos a ver también seguramente después, temas entran en la venta, no tanto, pero en la compra sí que es importante la fecha de recepción, la fecha de contabilización de la factura, porque a partir de que nosotros la introducimos, es cuando nosotros empiezan a contar los plazos y los días. Esto nos lo saltaremos, esto también. Perfecto, aquí los bienes de inversión, lo que hemos comentado, cuando están por rata tenemos que mandar un informe anual. Ya voy, ya voy. Si no, vamos a ver cómo funciona, que es lo mejor. Vale, perfecto. Bueno, como teoría, aquí hay lo más importante y relevante, se subirán después, le podemos echar un vistazo. Lo importante es saber a quién afecta, que es lo que a nosotros ahora nos tiene preocupados, cuántos clientes nuestros van a estar afectados, y después cómo gestionaremos todo eso, que es lo que vamos a ver ahora y es interesante. ¿De acuerdo? Os dejo con Ignacio, todo tuyo. A ver si funciona. No, no. Sí, la quiero. Ah, vale. El modelo SI, o sea, uno de los mayores problemas que nos encontrábamos, es que nos indica automáticamente Hacienda que debemos presentar las facturas. Ya desaparece, digamos, el tema de decir, bueno, llego fin de mes, o en este caso la mayoría fin de mes, porque son grandes empresas del SI, y presento todas las facturas desglosadas en el modelo 340, uno que de hecho desaparece. Esta imagen, de hecho, está acogida directamente de Hacienda, en la cual más o menos lo que nos comunica en un esquema es que tenemos que enviar todos los libros de registro que teníamos hasta ahora directamente al libro de registro del SI. Y, como bien indica, las empresas que se acojan al SI, bueno, más que se acojan, las que están obligadas, aunque digo acojan porque hay posibilidad de presentarse voluntariamente, el que quiera. No es habitual, pero bueno, automáticamente le desaparecerá el modelo 340 y 347, dejará de presentarlo. Y, además, digamos que les presentará un borrador de facturas. ¿Qué problema nos encontramos en Odoo? Que nos dicen que tiene que ser comunicación máquina a máquina y sincrónico, completamente. O sea, no podemos, digamos, hay un método de socorro, como se podría decir en Hacienda, que puedes meter la factura manualmente, pero son grandes empresas. El volumen de número de facturas sería prácticamente imposible tener que estar metiéndolos a mano a través del interfaz web que han puesto ellos. Pero está ahí por si acaso. O sea, digamos que falla algo, falla la conexión, falla no sé qué, pues a lo mejor alguna toca ir a mano, pero no sería la habitual. ¿Cómo solucionamos esto en Odoo? Aprovechando varias librerías que ya existían en Pitón, bueno, que no las nombro, hemos cogido la librería ZIP de Pitón, que tiene servicio SOAP, y lo hemos integrado en Odoo. De tal manera que, automáticamente, cuando mande una factura, aquí vamos a ver un ejemplo, voy a crear una factura, y cuando la mande, según como queramos tener configurado, porque hay dos formas, que es envío directo o envío a través de un conector, el módulo conector de Odoo, que muchos lo conocéis por el prestasop, etc., el magento, que también lo utiliza, lo que va a hacer es meter un trabajo en el conector y mandarlo, incluso se le podría programar con el conector, mandarlo horas más tarde. Actualmente, eso me mandaron el último pull request en el code sprint, y por lo tanto en esta demo no lo he metido, por lo tanto, para que así se vea que, bueno, en principio funciona, pero claro, no ha dado tiempo habiéndolo mandado el miércoles en el code sprint. Yo voy a hacer aquí un ejemplo sencillo de cómo meter una factura, porque lo que quiero sobre todo que se vea es que al contable no le va a complicar la vida, o la persona que está haciendo las facturas no le va a complicar la vida, porque él va a poder meter, venga de donde le venga, le venga de albarán, le venga de donde quiera la factura, va a estar trabajando con su factura normal, y lo único que tendrá que rellenar ahora mismo, ponería el ejemplo de lo de las facturas, aunque realmente la descripción la hemos puesto de momento manual, para que tenga control la empresa que quiere mandar en esa descripción de la factura. Es decir, en vez de que sea automático, a lo mejor hay alguna empresa que le pueda interesar, como comentaba Albert, es decir, que coja las miles de líneas, las una y lo acorte donde pille. Bueno, nosotros de momento no hemos dejado que sea variable, que ponga aquí y he vendido, vendido, o lo que queramos describirle, un router, por decir algo. Esta descripción será la que mandará al SI. También, aunque la descripción nos la indiquen que es recomendable, Hacienda nos dijo que no era obligatoria. Entonces, por lo tanto, el que quiera la puede mandar o el que quiera no la manda. En el momento que cogemos esta factura y la validamos, el sistema lo va a enviar. Hay que intentar reducir que, digamos, las personas que hagan facturación no se vuelvan locas y estén pensando, y ahora tengo que enviar la factura, no tengo que enviarla, sino que automáticamente la envía. En el momento que la envía, fijaros que ahora esta ha sido enviada ahora mismo, en tiempo real, contra el servidor de pruebas de Hacienda, automáticamente nos ha dicho enviada, correcta, nos la ha marcado, nos ha traído el CSV. El CSV es un número de identificación único por cada factura que nos lo va a dar Hacienda. En cuanto lo enviamos, nos trae el CSV. Y además, nosotros por si acaso, hemos almacenado la respuesta de Hacienda. Que nos indica el NIF del presentador, nos indica la fecha, si ha sido su estado correcto, el emisor, y nos guarda una serie de pocos datos. Porque al fin y al cabo Hacienda lo que le estamos mandando es el total, el IVA, el tipo de factura que es y los IVAs que hay desglosados. En ningún momento le estamos mandando líneas, ni nada más, solo cliente, proveedor, o a la inversa, proveedor, cliente, y todo lo que son los datos de impuestos y sus totales. Ahora, aquí es lo típico, o IVA, me he equivocado, me no sé qué, etc. Eso, Hacienda ha establecido un protocolo en el cual nosotros perfectamente podríamos cancelar la factura, como la haría Odoo normalmente. Obviamente ya sabéis que el número está ya asignado. Podemos editarla y se le manda la comunicación de la variación. Claro, aquí choca un poco el tema de que se puede modificar o hay que mandar una rectificativa. Digamos que mientras estemos en un periodo antes del 15, el mes siguiente, podríamos perfectamente hacer una modificación. La validamos y automáticamente cuando la validamos, le he pulsado el actualizar impuestos, no tengo aquí el módulo de actualización automática. En el momento que la validamos, la vuelve a comunicar a Hacienda automáticamente. Si ahora nos vamos a la pestaña LSI, como veis, habrá cambiado el CSV, porque cada vez que le mandemos, Hacienda nos manda un nuevo CSV, un nuevo código. Pero nos la ha aceptado automáticamente y él ha actualizado su base de datos. Esto a nivel funcional. A nivel un poco más de configuración. Si vamos a los datos de la compañía, vamos a tener una serie de opciones de configuración, en la cual nos permite activar el SI por compañía. Algunos a lo mejor sois multicompañía, y de repente os encontráis que una compañía sí presenta y la otra no. Por lo tanto, hay que tener cuidado para que presente en la que debe ser. Aparte hay que indicarle qué plan contable utiliza, porque el sistema de impuestos está mapeado. Porque hay que identificarle perfectamente a Hacienda si el impuesto es de bienes de inversión, de proveedor, y hay que perfectamente separarle. Tiene una forma de transmisión diferente. Y luego el entorno de pruebas, que simplemente esto lo activáis para probar ahora, si queréis. Quien quiera lo puede descargar. Luego está en las URLs en la presentación de dónde está. Incluso empezar a probarlo ya. Y luego cuando se empiece de verdad, desactivamos el entorno de pruebas y automáticamente mandará las URLs cuando Hacienda nos las dé, porque a día de hoy Hacienda no ha dado aún las URLs definitivas. A día de hoy, sí. El otro punto de configuración es el mapeo de impuestos, porque hay casos en los cuales hay gente que tiene cambiados los impuestos, etc. Por lo tanto, aquí se ha cargado un mapeo de impuestos que incluso tiene validez por fechas, por si el día de mañana Hacienda nos decide cambiar. Dice, a partir del 1 de enero de 2008, ahora vais a presentar otro IVA, como directamente podríamos crear otro mapeo y buscaría el de las fechas que corresponda a cada factura. Este mapeo lo carga el módulo, no os tenéis que preocupar. Pero realmente lo que ha hecho es diferenciar todos los códigos que nos está pidiendo Hacienda, facturas emitidas sujetas, sujetas con inversión de sujeto pasivo, no sujeta, y unirlos a los impuestos que nos corresponden a nosotros en Odu. El módulo automáticamente, cuando valida la factura, busca qué impuesto le corresponde y manda a la plantilla del archivo SOAP que Hacienda necesita. Una duda que de hecho ha surgido bastante, y lo comento, no hay archivos como tal, que mucha gente nos pregunta, ¿dónde están los archivos del XML, del SI? No hay, es que es una comunicación SOAP, se genera el XML en comunicación en tiempo real. ¿Que se podría guardar? Sí, pero no te va a servir para mucho, porque realmente es una comunicación directa. Como comentar algún punto más, me ha quedado la última... A parte del mapeo que hemos hablado, el certificado, no hay forma de poder ni siquiera usar el entorno de prueba sin certificado. Por lo tanto, pensar que los que vayáis a querer probarlo, tenéis que tener un certificado válido, válido para Hacienda. Es decir, si tenéis un certificado con el cual ya estáis mandando el 340, ese certificado os valdrá. Y el otro punto, lo que os he dicho, el tema de los módulos. Aquí tenéis los diferentes pull requests, donde están ya operativas las diferentes versiones. La 8.0 fue con la que iniciamos. En el CodeSprint nos mandaron ya pull requests de la 9 y la 10, entre varias empresas, creo, y 6.1 y 7.0. Estuvieron en el CodeSprint, FactorLibre, creo, Minorisa, Infobit, no sé si me olvida alguna más, Guadaltex también, sí, con la 10, Comunitea. O sea, esto es lo que se decía antes, que ha sido un trabajo comunitario, que nosotros empezamos con la 8, dimos una base de la 8, y luego el resto ha ido avanzando, incluso mandando pull requests sobre la 8. Yo aquí lo que os recomendaría es que empecéis a testarlo, porque esto es algo que es legal, es obligatorio, porque a lo mejor lo que no hemos visto entre todos es un bug, a lo mejor aparece. Por lo tanto, mi recomendación sobre todo de los que tengáis ese modelo es que empecéis a testarlo, que vayáis aquí a las ramas, a los hilos de la localización y comentéis lo que pasa, o mandéis un pull request y vosotros habéis visto cómo corregirlo. Esto va un poco más para los implantadores, los que sois clientes, pues bueno, esto se os dará prácticamente. Y no sé si habrá alguna duda más, ya sea más tipo fiscal o legal, o más parte técnica. Hola, buenas. Mi duda es, ¿cómo voy a marcar las facturas del 1 de enero al 31? Vale, ese está en un to-do. A ver, nuestra idea principal, por lo menos que hemos planteado como posible análisis para poner eso, es que marcaremos, dentro de lo que es las facturas, la forma creo más sencilla, aunque lo tenemos en un to-do, a crear un asistente que nos permita mandarlas. El tema está en que Hacienda bloquea el límite a 10.000, por lo tanto, tenemos que meter un bloqueo que se manden individualmente. A Hacienda le da igual que mandemos en bloques de 10.000 que una en una. Por lo tanto, haremos un asistente. Vale, vale, como ahora está de una en una en el aliviar. Sí, 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 tienes toda razón, pero porque está en un to-do. O sea, está en un to-do que de hecho no nos fijamos hasta que hace poquito lo hablamos y nos queda pendiente esto. También es cierto que tenemos hasta el 31 de diciembre. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede desactivar que sea automático y que sea como las facturas del primer semestre, que las mando cuando quiero? Sé que no tiene sentido. Se puede. A ver, aquí hay dos formas. Puedes utilizar el conector. Es una pregunta que a mí me han hecho un par de personas. Aquí podrías, digamos, a ver, yo esto no lo voy a recomendar que se haga realmente. Tienes el conector que te permite, podría permitirte retrasar y mandarlo horas más tarde. Yo no te recomiendo desactivarlo totalmente porque si se olvida, le caerá multa. Como no la mande a tiempo. Yo he preguntado si se puede decir. Si se puede, ahora firma aquí. Por poder ser técnicamente, sí, pero no debería estar en el módulo principal. También lo digo claramente porque si se olvida, vamos, van a ser, según nos comunicó Hacienda, iban a ser, al principio, iban a ser un poquito laxos y que no iban a ir a perseguir y que no iban a ir no sé qué. Pero después, multa. Vamos. Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta sobre el tema de las facturas simplificadas del TPV. ¿Cómo está contemplado? A ver, a lo mejor abro la rama porque ese también está puesto en todo aún. Está pendiente de realidad. A ver, al final hemos cubierto una gran parte de funcionalidad. Sí que no es cierto que nos quedan algunas pequeñas funcionalidades más. ¿La factura simplificada? Se ha estado trabajando en todo. Están ya, ¿no? Creo. Se ha estado trabajando en el CodeSprint, la gente de Minoris, 73 estudios. Vale. Y lo que se va a hacer ¿qué? Estudios 73, vale. Y lo que se va a hacer es, partiendo del L10N SPOS, utilizar los post-orders, los objetos de pedidos de TPV, para ser los que se mandan al sistema de Hacienda. Vale. Entonces, no sé si se ha llegado a hacer el PR, no tengo 400 correos, no me ha dado tiempo. Ahora mismo. Vale, pero está ahí. Sí, venga. Hola. Buenas. Esto que comentabas de usar el conector para que se manden en background luego unas horas más tarde o al día siguiente o lo que sea, en caso de no hacerlo así y hacerlo de manera inmediata, que es lo que entiendo que recomiendas, No, a ver, no es que la recomiende, yo ahora al inicio empezamos a hacer esto, realmente el conector es más recomendable y te explicaré. Bueno, en caso de que se hiciera de manera inmediata, esto que es muy habitual y que has hecho tú, le he entrado, me he equivocado, le había puesto un IVA que resulta que no correspondía, etcétera, la quiero modificar y volver a mandarla, Hacienda te acepta que la vayas enviando tantas veces como quieras hasta pasado el plazo correspondiente. Sí te acepta, lo que no sabemos es qué va a hacer con esa información, claro, aceptarte sí que te la acepta, al fin y al cabo ellos han hecho una clave especial que es la A1 que te acepta cualquier modificación de factura que ya tengas emitida, tú se la mandas, él acepta la modificación, ten en cuenta que con lo que ha comentado Albert que luego van a comprobar si el proveedor y el cliente son iguales vas a tener que modificar o él o tú lo habéis puesto mal si alguien la ha mandado mal, por lo tanto, te va a aceptar, lo único que, sobre todo las de proveedor, no tanto las de clientes pero las de proveedor, tienes hasta el 15 del mes para que te la incluya en el mes anterior o si no la tendrás que hacer al siguiente mes para desgrabártela. Y el tema este precisamente de la A0 o la A1 en función de si es nueva ¿cómo lo controláis? No te he oído bien. ¿Cómo controláis si es una A1 o una C? ¿Ya lo controla el módulo mismo? La controla el módulo porque si te has fijado cuando has seguido una factura enviada la hemos marcado aquí que está enviada. Entonces, cuando sabemos que está enviada si se le manda una modificación automáticamente la manda como A1. Si no, de todas maneras, Hacienda te devolverá un bonito error diciendo factura duplicada. ¿Y en los casos de que te devuelve un error aquí como lo... Eso estuve hablando ayer con otra... No me acuerdo con quién estuve hablando ahora mismo Sí, actualmente ahora teóricamente tienes que volver a revalidar la factura pero vamos a crear un botoncito que te permita enviar de nuevo sin tener que revalidar. No puedes estar cancelando facturas. Pero aquí te quedaría indicado digamos que se ha enviado pero que ha devuelto un error. Eso es, crearemos seguramente un botón aquí volver a enviar a SI y que tú lo pulses y te la vuelva a enviar. Vale, buenas. No, lo primero un trabajazo muy bueno pero viendo también este tema que estábamos diciendo de si se hace automáticamente al validar o con el conector sin haberlo visto técnicamente cómo está resuelto que cuando tú validas directamente lo envías yo me pongo en un caso y es que yo tengo que empezar a validar facturas y se me ha caído la red no tengo conexión a internet. en ese caso ¿te dejaría validar las facturas? Te va a dejar validarla pero para ese caso justamente está el conector. El conector lo guardará y lo intentará cuando pueda. Correcto, ahí es donde iba. Digo, si no lo has solucionado o incluso a lo mejor ni con el conector o un cron que te coja las que estén validadas que no estén enviadas que te las vaya validando pues eso, cada hora o cada tal para que digo, no sabía si estaba controlado o te dejaba validar. Con el conector. Es que vamos. Es que para ese caso entiendo que es útil. Puedo decir que a día de hoy el servidor de pruebas de Hacienda está funcionando de maravilla pero todos hemos tenido malas experiencias de servidores que están caídos de Hacienda, etc. No solo por nosotros sino por la otra parte. Correcto, y que puede ser en tu oficina se te ha caído la red o lo que sea pero el contable tiene que seguir trabajando. El conector precisamente lo que hace es te mete un trabajo al conector y entonces cuando él ve que tiene otra vez conexión lo intenta, que no, al rato lo intenta y al final en algún momento te la va a demandar. Sí, sí, ahora mismo los ocho días pero si tienes solo cuatro días arregla el problema antes de cuatro días. Eso sí, cuidado. Hola, una duda por si a lo mejor hay algo que no he entendido. El envío de facturas es una a una. Hay que entrar dentro de la factura. Cuando tú la validas. Cuando tú validas la factura. Aunque sea, es decir, se genera toda 50 facturas en bloque. Puede, lo manda. Y esa validación de facturas en bloque lo manda. Lo manda también. Lo manda. Vale. Vale, entonces son dos opciones, ¿no? Una como estamos viendo ahora en la validación de la factura y estáis hablando también del conector. Eso sí. Esa opción también estará. Es decir, yo a día 3 o a día 4 quiero enviar 200 facturas. Esto ahora mismo es activar el conector. Como he dicho, mandaron el módulo en el CodeSprint y no lo tengo metido aquí pero realmente activas el conector y es lo que te va a generar dentro de las facturas. Nos encontramos aquí abajo al conector que él te va a generar aquí una serie de trabajos que lo va a ir enviando o intentando enviar cuando tengas conexión si no la tienes o simplemente si la tienes la mandará al momento y te marcará que ha sido enviada. Muy bien. Un trabajo... Sí, porque el conector estuviste tú más al tanto. Sí, lo único que voy a comentar que no sé de verdad por qué se plantea como opción la gente porque realmente no tiene sentido si dijéramos estamos utilizando una tecnología propietaria que tiene un coste y demás pero plantearse hacerlo sin conector cuando el conector ya ofrece una funcionalidad extensa que te permite mecanismos de reintento información extendida, etcétera es que para mí no es una opción y yo de hecho voy a empujar a que la única opción sea con conector. Puede ser de envío inmediato porque el conector también lo permite pero el tener dos veces y tener que mantener el doble de código muchas veces es bastante absurdo en mi opinión. Como ya te comenté y lo hablamos era por temas de desarrollo sobre todo y ahora ya pues la dejamos aunque se puede quitar pero fue por temas de desarrollo No, no, si eso lo entiendo. Vas más rápido desarrollando directamente que contra el conector ahora que ya está toda la funcionalidad probada sí que se podría llegar a plantear quitar el conector No, es por muchos que en los silos correspondientes del GitHub siguen planteando y aquí hay varias preguntas y si se hace sin conector y si se hace sin conector es que ya te digo no debería ser opción porque realmente igual que no nos planteamos si Odoo tiene una dependencia que necesita el módulo base y si se hace sin módulo base es que es lo necesario entonces bueno solo comentar eso Yo solo una pregunta curiosidad he visto que en la factura cuando la has validado todos los campos de sí son editables ¿eso es porque por algún motivo nosotros podemos cambiarlo? No, realmente no se podría quitar la edición Vale y cuando revalidas una factura el antiguo CSV y resultados se machacan si alguna vez te hiciera falta no sería bueno tener un histórico Teóricamente Hacienda te dice que el único que es válido es el último que has mandado Ah, vale, vale Por lo tanto Sí, sí, sí vale Por eso he preguntado es que no se... Hacienda el anterior lo elimina y te guarda el nuevo Vale, vale perfecto Hola Ignacio primero muchas gracias por tu esfuerzo Incidiendo un poco en la gestión masiva de las facturas que supongo será el caso más habitual cuando tenemos que validar cientos de facturas ¿cómo gestionamos los errores? Puede ser que de esas mil dos mil facturas que estoy validando cincuéntame en error ¿hay alguna vista sea algún filtro que pueda fácilmente visualizarlas? La forma sería activando un... porque cuando no da correcto no se marca como enviada por lo tanto la forma sería activar aquí un botón que nos diga pulsame las que no han sido enviadas correctamente y automáticamente que te saque todas porque al final tenemos un campo ahí Sí, también el conector Sí, sí pero al final tienes que marcar que la factura ha sido enviada también porque si no él no sabe si es a uno o a cero Una pregunta más ¿Tenemos algún resumen por fechas de lo que se ha reportado por el DSI? ¿Cómo accedemos a esa información? Si yo quiero sacar pues eso un resumen por tipo de IVA como hacemos ahora mismo con el 340 ¿Cómo lo haríamos? Gracias a los resúmenes de Hacienda los que te va a dar como el borrador de IVA entre otras cosas Bueno, una información actualmente está directamente en la página de Hacienda lo que tú mandas tú puedes entrar con tu usuario de Hacienda y lo puedes ver queremos traerlo a Odu pero actualmente el cliente te lo va a reclamar te reclama bueno qué es lo que yo he importado en un periodo de tiempo determinado lo quiere saber entonces por tipo de IVA ¿Cómo lo sacaría? En el portal del DSI que ha puesto Hacienda tú entras y ahí lo tienes todo o sea Hacienda ha puesto un portal DSI donde tú puedes entrar queremos traerlo pero esto es de la última versión de hecho del DSI que salió hace dos semanas entonces queremos traer esa información para que tú tengas un informe adicional información presentada pero no podemos tenerlo directamente desde Odu es decir lo que yo emito a Odu tener ese histórico y poderlo es lo que te digo vamos a pedir a Hacienda para que Hacienda el Odu pregunte a Hacienda y te traga todo el informe web y te lo presente en un menú adicional aquí en el cual te diga qué es lo que tengo presentado sin tener que estar yendo a la página de Hacienda creo que esto es lo mismo sí yo me refería a lo que se ha enviado a Hacienda y está validado sí, sí, es eso tú lo mandarás y en vez de que el informe lo genere a Odu lo mandas a Hacienda Hacienda te hace el informe Odu lo va a absorber y te lo va a mostrar es lo mismo que estás pidiendo en un informe de lo presentado da igual que entre lo de mejor que entre lo de Hacienda porque eso es lo que va a misa yo creo que allí sí que es mejor la idea pero si hace bueno este país funciona con funciones hace dos semanas que ha salido faltará esa funcionalidad la versión 0.7 LSI incluyó esa información y incluyó además también que te dirá si ha sido correctamente validada con el proveedor y todo entonces esa es la que ha incluido en la 0.7 y esa la queremos traer también Hacienda ya ves aún no tenemos las URL está compacta sí, sí, sí vale, muy bien perfecto gracias Ignacio y aquí Ignacio una pregunta muy rápida el tema de informar de los cobros y pagos es que no sé si lo había preguntado a un compañero o no ¿va a ser también cada ocho días o cuatro días? ahí Hacienda no ha especificado realmente cada cuántos días hay que comunicar el cobro y el pago es algo que está aún la mayoría de las veces Hacienda está especificando cómo enviar las facturas y aún no hay mucha información de esa vale entonces no o sea no sabemos si ya el día uno habrá que empezar a enviar esos datos ahí tenemos la duda pero bueno yo personalmente no te voy a decir que lo voy a preguntar vamos Hacienda el tema radica ahí realmente no nos ha dicho a cuántos días hay que comunicar el cobro y el pago yo entiendo que el cobro y el pago y comunicarlo cuando la cobres o la pagues no puede ser a ocho días si tú la cobras a treinta días claro luego hay ocho días para comunicar que la has cobrado no hay especificación en la documentación es que todos sabemos que el contable normalmente sí que lleva unos cuantos días de retraso entonces pues a ver si también teníamos que marcarle cuatro días máximo planteate aquí una cosa y esto lo dijo claramente desde Hacienda que el contable va a tener que empezar a cambiar el chip y no va a pensar en el post trabajo sino en el pre trabajo va a tener que también cambiar el chip y eso lo dijo tal cual vamos frases totalmente clavadas estoy nombrando ahora mismo era el director de gestión tributaria que lo dijo estoy nombrándole tal cual perfecto todo claro ves ha sido para tanto es un modelo que genera incertidumbre perfecto pues vamos a seguir